Para no perderte ningún video mío, da clic en el botón rojo de suscripción y tras haberte suscrito, activa la campanita y escoge la opción Todas. Si no recibes las notificaciones, te recomiendo que revises el canal personalmente los días miércoles, viernes y domingo, pues esos días subo un video nuevo sin excepción. Me has escuchado decir en incontables ocasiones que el mundo oculta grandes secretos y que buscamos, quizás de manera exagerada, vida en otros planetas, cuando muy probablemente la naturaleza albergue seres tan extraños como una criatura de otros mundos, monstruos inmensos con apariencias tan rebuscadas e intimidantes que atentarían contra nuestra concepción de la delgada línea entre la realidad y la ficción. En los últimos meses se han dado más avistamientos de los que se acostumbraba, quizás por un factor sobrenatural o uno meramente común, pero es un hecho que tal fenómeno ha impactado a muchas personas alrededor de todo el mundo. Hace un par de días se registraron en video dos evidencias sumamente escalofriantes en dos bosques distintos, uno de Australia y el segundo de Polonia, y en este segmento analizaremos ambos casos que, estoy seguro, te dejarán sin palabras. Sin más por el momento, disfruta de este video. Para analizar el primer caso, tenemos que transportarnos a una espesa y macabra zona boscosa de Australia. Supuestamente, un usuario de YouTube, titular del canal NUV TV, se topó con una escalofriante e intimidante criatura humanoide, de ojos rojos, mientras paseaba de noche por el monte. Una imagen vale más que mil palabras, y por ese motivo, creo que será mejor que veas este metraje por ti misma y por ti mismo. Después de esto, lo comentaremos. Gracias. 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 Los Rumores Gracias. 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 De acuerdo a teorías locales, las características físicas de esta criatura se asemejan bastante con la apariencia del Jowy, un ser milenario equivalente a pie grande o el Yeti, que posee un espeso pelaje, cuerpo humanoide y piel expuesta con escamas grandes y gruesas. A lo largo de la historia, se han captado cientos de imágenes de este ser tan escalofriante, las cuales, estás viendo a continuación, pero nunca un video como este. ¿Sabes qué es lo más escalofriante? Que, según indican los avistamientos, testimonios y leyendas, esta bestia, a diferencia de pie grande, es sumamente agresiva, sanguinaria y territorial, además de ser totalmente carnívora y alimentarse de todo lo que vea, incluso seres humanos. Después de saber esto, imagino que ya no percibes esta grabación de la misma manera. Ahora, te pregunto, ¿Qué harías si te perdieras en el bosque y te toparas con estos macabros ojos rojos? Te leo en la caja de comentarios. El segundo caso ocurrió en un frío y siniestro bosque de Polonia. Se desarrolló el 14 de marzo, pero fue compartido en YouTube, el 14 de junio. Veamos la grabación, y después, te revelaré información importantísima, que sin dudas, te hará cambiar la percepción que tengas sobre esta grabación. Ponte atento y atenta, y no te pierdas ni un solo detalle. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué harías si te toparas con un ser como estos en medio de la nada durante una penumbrosa y helada noche de invierno? Te leo en la caja de comentarios. Sin dudas, ambas evidencias nos recuerdan los macabros y escalofriantes secretos que aún se ocultan dentro de las eternas profundidades del océano y los rincones más escabrosos de las selvas, bosques, desiertos y cuevas de nuestro planeta. Ahora bien, ¿qué opinas de todo esto? Ya sabes que en casos como este, tú cuentas con el veredicto final y yo me limitaré a compartirte estos tópicos desde una postura neutral, sin confirmarlos ni desmentirlos, para que tú formes tus propias conclusiones. Yo te dejo con esta pregunta. ¿Qué otras criaturas se mantendrán ocultas en los rincones más perturbadores de este mundo? Tu imaginación es el límite. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención. Gracias. Gracias. Gracias.